Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com La vida es un proceso en el que lo mejor tomará tiempo. Si sigues tus sueños y lo que te dicta el corazón, nunca llegarás tarde a tus metas. Tu mente y ego te irán lo contrario y quieren convencerte de que vas tarde. Pero no es así. Si una meta no está presente en tu hoy, no significa que no va a llegar. Los sueños y las metas es algo increíble en nuestras vidas. No te estoy contando acá ningún secreto. El tema es cómo los abordamos y cómo nuestra mente y nuestro ego de alguna manera participan para ayudarnos a lograrlos o por el contrario, de alguna manera nos sabotean, por llamarlo de alguna manera, nos autosaboteamos para no lograrlos. Es un tema absolutamente, diría yo, humano y que también está muy relacionado a la forma como usualmente, normalmente, nos educan en nuestras sociedades. Son sociedades en las que se le ha puesto demasiado, demasiado énfasis a la importancia de nuestra mente. Y no te estoy diciendo que la mente no sea importante. Claro que lo es. El tema es que nos enseñan a conectar demasiado con la mente. No nos enseñan, no estamos pues en una sociedad en la cual es absolutamente clave realmente entender lo que es el rol de nuestro corazón, de nuestro instinto, de realmente seguir nuestros sueños. Por ejemplo, es muy usual, muy usual, pues no para todo el mundo, pero sí sé en muchos casos, a mí no me tocó esto. Bueno, cuando estamos a punto de graduarnos del colegio, que para apoyarnos en la búsqueda de nuestra educación superior, de ir a la universidad, bueno, ya la parte profesional, nos hacen lo que se conoce como las pruebas psicotécnicas. Y son unas pruebas, yo creo que bastante interesantes, especialmente para quienes no tienen claro qué es lo que quieren estudiar. Pero, de alguna manera, son pruebas más basadas, no totalmente, pero son más basadas en como habilidades, pero no necesariamente en buscar la misión. Porque puede ser que tú seas, perdón, muy bueno o muy buena en ciertos elementos. Por ejemplo, te gustan mucho las matemáticas, eres muy hábil con las matemáticas, con la física, quizás con las lenguas, cualquier cantidad de cosas. Pero, el que tú seas muy bueno, muy hábil en cierta área, no significa que eso sea tu misión de vida. De alguna manera, bueno, nos podrán decir, es que todavía estás muy joven para saber lo que tú quieres, cuál es tu misión de vida, pero, de alguna manera, ese tipo de pruebas nos llevan a ese tipo de conclusiones de, bueno, es que esto es lo que voy a estudiar, teniendo 16, 18, 20 años, sí, todavía muy joven, y es lo que me va a acompañar por el resto, el resto de mi vida. De alguna manera, insisto, pues es una edad muy joven en la cual seguramente tú tampoco tienes tan claro cuál es esa, esa misión de vida. Y estudiamos o empezamos a trabajar algo que realmente no es lo que nos apasiona, no es lo que es nuestra misión de vida, más allá de que de pronto somos muy hábiles, que de pronto llegamos a ser incluso profesionalmente muy buenos, muy buenas, en eso que estamos haciendo. Por eso, con frecuencia, quienes, y lo voy a decir de esta manera, quienes nos damos la oportunidad, y lo digo en primera persona, que llegamos a un punto en nuestra vida donde decimos, oiga, de pronto eso que estudiamos, eso que fuimos a la universidad, que estuvimos cuatro o cinco años o más estudiando, que llevamos años o décadas haciéndolo, que no es lo que yo he debido estudiar, o no es lo que realmente me gusta. En mi caso, yo estudié ingeniería de sistemas, y no me arrepiento de haberlo hecho porque me encanta la tecnología, y de hecho, hasta hace poco, incluso diría que todavía estoy trabajando en temáticas relacionadas a tecnología. Lo que pasa es que yo, desde muy joven, empecé a trabajar con el alta gerencia, ayudándoles a definir cuál era su estrategia de tecnología, algo que no es muy común en los ingenieros de sistemas, de hecho, es bastante extraño que abordemos esos temas administrativos y de negocio. Y no me arrepiento porque eso me encantó, y me dieron las bases para lo que estoy haciendo ahora, incluyendo ese amor por los negocios me llevó a una fuerte quiebra, que es la razón por la cual hoy en día, pues es una de varias razones, pero es una muy fuerte por la cual yo estoy aquí, hablándote de esto, hablando de crecimiento personal. Sin esa fuerte quiebra, sin haber creado ese negocio, seguramente no estaría acá. Pero digamos que todo ha sido como un proceso, y lo mismo ha sido, te lo aseguro, en tu vida. Y es importante seguir esos sueños, empezar a escuchar al corazón. Nacemos de alguna manera con esa habilidad de escuchar al corazón, pero se nos suele olvidar. Pasa la vida, nos entrenan, nos dejamos entrenar en las artes del cerebro, y se nos empieza a olvidar ese tema del corazón. Y todo esto, antes de hacer una pequeña pausa, está relacionado con una temática que yo aborto en mi primer libro de crecimiento personal, en mi primer libro de verdaderamente esta misión de vida. Esto es algo que yo menciono en el capítulo 7. Lo que te conté al principio no tiene nada que ver con el libro, mejor dicho, no es un texto que yo haya tomado directamente del libro, sino que está relacionado con esa temática. Y en la siguiente pausa, te invito a conocer más acerca de mi libro Yo soy imparable. Porque Yo soy imparable no es sobre quien te habla, no es sobre Andrés Gómez, es sobre ti. En esta corta pausa, quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro Yo soy imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. En la vida, cuando como que no empezamos a ver los resultados, decimos, bueno, pero llevo en esta ruta meses, años, trabajando en esto y como que todavía no veo resultados. Para ese tipo de metas, pues usualmente los resultados son financieros. Y eso está bien, es parte de la vida. Y es totalmente lógico y no te estoy diciendo que no los trabajes. Sin embargo, a veces como que nos imponemos unas metas demasiado altas y cuando no las logramos, y ahí está lo grave, cuando no las logramos, como que nos empezamos a desesperar, a decir, he perdido el tiempo. Y lo más probable es que no sea así. Lo más probable es que no hayas perdido el tiempo. Es todo lo contrario. Y es tu mente, Diego, quienes te dicen eso. La mente juega un papel gigante, insisto. Pero la mente también tiene un rol que normalmente, normalmente no nos enseñan y no nos dicen. Y es que la mente también es protectora. La mente te protege. Entonces, por eso es que la mente se inventa, llamémoslo así, tantas películas. Tantas películas de lo que pudo haber pasado. De, ah, es que no te llama, ¿por qué andará? Ese tipo de cosas se la inventa tu mente. Y puede que algunas de esas cosas que se imagina tu mente sucedan y te hayan sucedido en el pasado. Pero casi que te puede apostar que la inmensa mayoría de esas películas que se ha creado tu mente nunca fueron y nunca van a ser realidad. Pero nos enfocamos en ese porcentaje menor de las que sí se convirtieron en una realidad. ¿Por qué hacemos eso? Es parte como de nuestra naturaleza, es parte de esa protección que nos da mente y ego. La mente y el ego los necesitan. No van a desaparecer. Y son parte de tu vida, son parte de tu esencia. El tema es cómo yo les doy ese lugar y empiezo a entender como ese balance entre escuchar a mi mente y ego por un lado, y ojo, son diferentes. Mente y ego son diferentes. Y por el otro lado, escucho a mi corazón. El corazón sabe. El corazón tiene la respuesta. Se han hecho experimentos. También lo menciono en mi libro, Yo soy imparable, en el que es como si el corazón supiera lo que va a suceder. Que antes de que eso suceda, el corazón ya sabe cuál es el resultado. Y el corazón de alguna manera también te empuja. Te empuja a lograr tus metas. Pero el corazón no sabe de tiempos. Digamos, pues, obviamente que en algún nivel, pues sí, y en nuestra humanidad es absolutamente clave el tiempo. Pero el corazón no está tan preocupado como tu mente y tu ego de que no has logrado esas metas. Con el corazón, de alguna manera, cuando tú lo sigues, así tu mente y tu ego te peleen una y otra vez que estás perdiendo el tiempo, que no has logrado lo que deberías estar haciendo. Pero el corazón está como tranquilo porque el corazón sabe que solo hay un resultado. Que solo hay un resultado y es el éxito. Claro, es un resultado que tú con tu libro albedrío albedrío, pues, puedes dañar. Pero si tú te dejas seguir de tu tercer ojo, de ese instinto, del corazón, nunca vas a llegar tarde. Hombre, es que yo tenía planeado, por darte un ejemplo, que a los 35 años yo ya iba a estar casado, iba a tener tres hijos, con esposo, esposa, bueno, lo que tú quisieras ya con libertad financiera y añádele todos los sueños que tú desees. Y si no son 35 años, cámbialo por lo que tú desees. Y las cosas no se dieron. Pero eso no significa que no se vayan a dar. El corazón de pronto sabe, mira, es que no era el momento, es que a ti todavía te faltaba. Es que, por ejemplo, me has estado pidiendo esa mujer o ese hombre espectacular con X y Y características. Y sí, esa persona existe. Porque esa va a ser la respuesta de tu corazón. Pero resulta que yo no te lo podía presentar probablemente a los 28 o 30 años, pues para lograr esa meta a los 35, en ese ejemplo, porque tú no estabas listo. ¿Por qué no estabas lista? Porque te faltó una cantidad de cosas. Mira, tenías que haber vivido esto, ta, 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 para entender y para poder entrar a esa relación. Me dijiste que querías una persona con estas características. Sí, buenísimo, pero tenías que haber pasado primero por estas experiencias para que yo te pudiera traer a esa persona que me estabas pidiendo. Ahora, esto es más que respuesta del corazón, es como respuesta de la vida, del universo, de Dios, como tú lo quieras ver. Para mí es exactamente lo mismo. Yo te invito a que le pongas el término con el cual te sientas más cómodo o más cómoda. Entonces, son como, por llamarlo de alguna manera, como los prerequisitos para llegar a esa meta. Entonces, claro, tu mente y tu ego dice 35 años, no lo cumplí. De pronto, un 5, 10, 15, 20 años, todo lo que tú pediste se te dio y se te dio mejor. Sí seguiste a tu corazón. Claro, de pronto dices, llevo muchísimos años y no se ha cumplido, pero de alguna manera es porque estás siguiendo demasiado a tu mente y no has seguido tu instinto, tu corazón. Yo creo que de alguna manera en esta sociedad a todos nos pasa que por años, por décadas, hemos escuchado demasiado a nuestra mente, a nuestro ego, a sus miedos, a sus películas y de alguna manera nos hemos autosaboteado. Entonces, quiero cerrar, además, bueno, de la invitación de que por favor revises Yo Soy Imparable. Sé que este libro te va a poder ayudar mucho, también está en audio, tenemos talleres, bueno, varios elementos, www.yosoyimparable.com a que te des cuenta que si estás escuchando a tu corazón a tu instinto es imposible que llegues tarde. Te agradezco por escuchar este podcast, por suscríbete para que te avisemos, los sistemas te avisen pues cuando haya nuevos episodios y nos escuchamos muy pronto. Que estés bien, hasta luego. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable ingresando a www.yosoyimparable.com Por un momento piensa ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10 mil excusas para aplazar tus sueños y metas pero te aseguro que hay 10 mil un razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro ya que todos los días digas y vivas Yo Soy Imparable por favor no esperes más ingresa ya a www.yosoyimparable.com lo repito www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez te invito a que me sigas en redes sociales en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio En Instagram LinkedIn Facebook Threads y X antes Twitter me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez Si todavía no lo has realizado por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita Para más información por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!